Hola amigos de Funny Games, ¿cómo estáis? Soy Tony MC y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la lista de juegos que se ha filtrado para PlayStation 5, los primeros juegos. Tenemos el primero de ellos que se llama Scarlet Nexus, que es un estilo de combate RPG inspirado en un anime con poderes mentales de telekinesis. Es de Bandai Namco y la verdad es que el estilo mola, mola mucho. El siguiente es Sniper Elite 5, Carl Fairburn, continuará sus aventuras disparando a las pelotas con su fusión de rayos X en la próxima generación. Obviamente este trailer no es real, pero oye, que ya sabemos cómo es Sniper Elite, lo único es que queremos saber cómo de profundo va a entrar la bala cuando le explote el cráneo al nazi. El siguiente es Solborn, irse a explorar Midgard, que será tu nuevo hobby en este juego estilo RPG. Eres una especie de semidios con poderes que se enfrenta a otros semidioses con poderes y que su arma es una especie de martillo que también se convierte en hacha, que también se convierte en arco, en escudo y hay puzles y sí, es un RPG, vaya. Es un indie y saldrá para finales de 2021. El siguiente es Starfield, que es una nueva franquicia que después de 25 años Bethesda ha decidido lanzar. Nos quedamos en Bethesda con Elder Scrolls VI, el nuevo episodio de la franquicia más rolera y codiciada, está de vuelta en PlayStation 5. De momento solo tenemos este pequeño trailer que nos enseña un mundo abierto espectacular y con unos gráficos del copón. Obviamente siendo PlayStation 5, no esperábamos menos. El siguiente es The Lord of the Rings Gollum, otro RPG para añadir a la lista, esta vez en la Tierra Media, donde tendrás que lidiar con las dos personalidades del personaje principal en su aventura como poseedor del anillo único. Pocos detalles más se saben, solo que entrará en profundidad en la historia de Sméagol y su alter ego siendo fieles al libro. En imágenes filtradas se pueden ver las minas de Moria y Mordor, desarrollado y publicado por Daedalic Entertainment y se espera que salga el año que viene. Otro de los confirmados es Los Sims 5, ya que no sabemos qué le faltan a Los Sims para que caigan poniéndonos a nosotros directamente el rombo encima, y ha dicho que meterán interacción social, modos competitivos, así que seguro que tendremos juego y expansiones para rato en PlayStation 5. Luego un juegazo que todos estabais esperando seguramente no, Ultimate Fishing Simulator que va de pescar. Vampire The Masquerade Bloodlines 2, que da rienda suelta a tus fantasías como Chupa Sangreth. En esta esperada secuela a la que los medios ya nombran como uno de los juegos con mejor guión de la historia, bueno, bueno, bueno. Bueno, también estará Warframe, que creo que todos sabéis que es el free-to-play este, que parecía que lo iba a petar y al final no lo peta, pero a ver si prende 5, ¿no? A ver si prende 5. También tenemos Watch Dogs Legion confirmado y es que, bueno, si no os acordáis del trailer, os lo digo yo, es un mundo abierto en un Londres post-Brexit y todos y cada uno de los personajes de la ciudad son jugables. Supongo que por esa cantidad de información y todo eso, y han dicho, ostia, esto es un poco ambicioso, igual tenemos que esperarnos a Play 5 porque la Play 4 esto no lo va a mover. Tenemos ganas de ver de qué son capaces los chicos de Ubisoft Toronto. World Rally Champions League 9 también está confirmado, en este caso lo que sabemos es que va a ser un juego de rallies, algo que nos ha sorprendido mucho, pero correrá a 60 frames y 4K, así que si Kilotón quiere lanzarlo cuando tenía previsto este mismo 2020, va a tener que pisar el acelerador. A Rat's Quest The Way Back Home. Si Stuart Ritter tuviese un primo, sería el protagonista de este plataformas. Disfrutarás mucho de este indie desde el punto de vista de una rata que tendrá que ir avanzando por un mundo lleno de trampas, todo para regresar a casa, para reencontrarse con su amada. Y este saldrá para 2021. Obviamente Assassin's Creed Valhalla tiene que salir para PlayStation 5. En este caso, la hermandad de los asesinatos más conocida de la historia llega con el hacha vikinga alzada, y no solo se dispone a conquistar Inglaterra y sus años más oscuros, sino que también la nueva generación de consolas. La pregunta es, ¿estará a la altura de Odyssey o solo estamos viendo una versión jugable de la serie Vikings? Confirmamos que DICE seguirá haciendo Battlefield, y obviamente lo hará también en PlayStation 5. Algunos apuntan a que puede ser el Battlefield 6, pero otros dicen que puede ser un remake del 3, para que lo flipéis mogollón, porque el Battlefield 3 la verdad es que estaba bastante bien, pero claro, de gráficos ahora ya hace mucho. Luego tenemos Corus, un shooter en el que manejas a una antigua maga que va en caza estelar, en una aventura épica. Este es para 2021. Signee All Guns Blazing. Imagina un resogán diseñado por artistas de Pixar, pues eso es básicamente el juego. Tenemos Dauntless, el nuevo RPG free-to-play de los reyes de los free-to-plays, que son ¿quién? Epic Games. So far, so good. La pregunta es, ¿sacará el máximo provecho de la Unreal Engine 5? Hmm, hmm, veremos. DIR 5 está confirmado, así que si te muero los rallies, también tendrás cabida en PlayStation 5. Dragon Age 4 está confirmado, y aunque parece que fue ayer cuando salió el 3, que hace ya 6 años. Así que lo van a hacer en la consola de Sony. Luego está Dying Light 2, que todo parece indicar que la esperada secuela del RPG, que mezcla Parkour y Zombies por fin verá la luz en esta generación. Obviamente, FIFA 21, Madden 21, NHL 21, lo que pasa es que podrás seguir jugando al de PlayStation 4 y Xbox One en la siguiente consola sin tener que comprarte el nuevo, pero si quieres el nuevo, con los nuevos gráficos, tendrás que rascar el bolsillo. Godfall es un exclusivo de PlayStation, un juego estilo Dark Souls, con mucha espada, mucha habilidad, y muy colorido que se convertirá en uno de esos que tienes que tener sí o sí el primer día. También tenemos Gods and Monsters. Coges a los creadores de Assassin's Creed Odyssey, le dejas hacer Grecia, mundo abierto. ¿Te parece el mismo juego? No te preocupes, porque le metes Dios en monstruos y la de Cristo ahí, todo más mono, y ya está. Ubisoft Quebec, nos gusta lo que planteas. También está el remake de Gothic, el mítico juego de rol por excelencia, verá la luz en la nueva generación, y además será desarrollado por Piranha Bytes. Luego está Microman, que es un juego indie donde tendrás que meterte en la piel de un ser diminuto, que tendrá que vivir aventuras en un mundo salvaje y lleno de peligros, como erizos, hormigas. Es prácticamente cariño encogido a los niños, pero cariño encogido a un señor de mediana edad. Este es Moon Raid. Mucho tecno y un diseño brutal realizado por Grim Wilkins, el dibujante de cómics como Miranda o Prophet. Son las características principales de este Dark Souls No. El juego no sé cómo será, pero tiene una pinta espectacular. Luego tenemos Nintendo Infinite Remorn, que es un RPG que transcuye en un universo alternativo donde habrá armas por todos lados, pero que sinceramente es el juego más raro de la lista porque no sé ni leerlo y también no sabemos muy de qué va, solo que hay armas. Rehacer un juego de detectives cyberpunk en 4K y 60 frames es algo que nos tiene con bastante hype y eso es Observer System Redux. No os vamos a engañar, nos gusta bastante. Y este sale este año, cuidado. Outriders, que es un shooter cooperativo lleno de fantasía y que su premisa es clara. Puro espectáculo y pum 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 pum. Square Enix y People Can Fly pueden hacer algo bastante interesante. Tenemos Path of Exile también, que es el nuevo juego más diablo que diablo puro, pero que será gratuito, así que eso, oye, viene bien. Sai Hotel es uno de los más raros también, pero que nos parece un poco intrigante y es que si quieres ser dueño de un hotel o aquí puedes tener tus propios clientes, matar a los que te gusten, cuidar a los que te molen, en fin. Los de Ultimate Fishing Simulator se han venido un poco arriba. También está el shooter indie que mezcla Doom y Control, que es Quantum Error, que tiene buena pinta, pero habrá que ver si esos sustos, tiros y más sustos y explosiones combinan bien. También habrá Rainbow Six Siege y Rainbow Six Quarantine, ambos dos enfocados en los eSports, pero cuidado que el Quarantine es un rollo terror que nos sorprenderá bastante, o al menos así lo ha hecho su trailer. Y por último, Raido Enhais Edition, un Metroidvania para tu PlayStation 5. Es que no todos son súper graficazos, van a ser en su PlayStation 5. También habrá juegos pixel art y tal, que eso se ve muy bonito. Y esto es lo confirmado hasta ahora en la lista que se filtró de PlayStation Magazine, que saldrá pues en breve y lo reconfirmarán todo. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y nos vemos en más vídeos. ¡Chao!